nuevo proyecto tenemos un león fr modelo 2020 al igual que un 99.9 por ciento de nuestros trabajos ya trae equipo el problema es que se escucha bastante mal no es del agrado del cliente la instalación no está como debería de ser y sabes que para eso somos especialistas ya que vamos a solucionar todos esos problemas como te podrás dar cuenta las terminales no son lo mejor la instalación no es de lo mejor no sé dónde lo traía puesto creo que lo traía puesto como por ahí tenemos un amplificador completamente dedicado para el subwoofer que es este de la marca jbl por este otro lado tenemos otro amplificador los componentes en la parte de atrás no son no soy muy fan de ellos hay clientes que así me lo piden y lo he mencionado en distintas ocasiones pero en este caso se le dio la opción al cliente de esconder los componentes así que van a quedar por la parte de acá le vamos a hacer un piso falso para que los componentes queden completamente ocultos qué tal amigo de youtube cómo están muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo proyecto mx autoboutique mi nombre es rené y pues bien vamos con la segunda parte del vídeo de este padrísimo león fr modelo 2020 como ya viste en el vídeo anterior y si no lo has visto te invito a que lo cheques que te dejo por acá por si no lo has visto este auto nos llegó con una pésima instalación llegó metiendo ruido llegó con un audio muy deficiente y que a nuestro cliente no le gustaba absolutamente para nada estamos utilizando exactamente los mismos componentes que ya traía nuestro cliente te lo he dicho muchas veces no se trata de que vengas y decirte sabes que quita todo lo que traes te vendo todo nuevo de una marca carísima y si no no se puede trabajar no si tú ya tienes todos los componentes trabajamos con ellos muchas veces el problema son las raíces esa es la verdad raíces como que como un cableado de mala calidad como una instalación de pésima calidad como bases de montaje tratamiento acústico adaptador de impedancia todo eso son accesorios y son las bases de un muy buen sistema de car audio y muchas personas se dedican solamente a los componentes y dicen aunque le voy a poner unas bocinas carísimas un set de medios carísimo un amplificador carísimo un subwoofer carísimo sí y con qué quieres alimentar todo eso con qué tipo de instalación quieres llenar todos esos componentes es ahí donde cometen errores las personas y los instaladores así que ahorita te voy a dar el tour de cómo vamos con este automóvil ya que estamos manejando una nueva dinámica en los vídeos donde antes te mostraba solamente el antes y el después ahora te estoy mostrando el cómo van quedando todas las instalaciones cómo van quedando las entrañas de los automóviles si tú quieres ver más vídeos de las instalaciones en general te invito a que visites nuestro tiktok que aquí te aparecen nuestras redes sociales proyecto mx autoboutique en google facebook instagram youtube tiktok donde ya somos más de 150 mil personas en tiktok vamos a comenzar con el tour por la parte de acá adelante voy a hacer un pequeño acercamiento por la parte de acá adelante ya puedes ver todo nuestro cableado que sale directamente del porta fusible aquí va a irme mi fusible de hecho está el lugar completamente vacío pero chécate cómo está de cuidado todo el cableado de hecho si tú te das cuenta está perfectamente mimetizado con el cableado de agencia no es que tengamos un cable por ahí que que brinque de todo el cableado de agencia esa parte se cuida mucho aparte esto no es una manguera simplemente estética lo he explicado en muchos vídeos este material se llama poliflex y es un antiflama nunca nos ha sucedido pero no significa que no tomemos las precauciones necesarias esto en dado caso de que este que es mi polo positivo llegue a presentar algún problema o algún conato de incendio esto es un material anti anti flama perdón vale así que ahí va a ir mi porta fusible como déjame subo y déjame prender la lámpara porque se oscurece un poquito como te había comentado estamos trabajando con la unidad de agencia es un león fr modelo 2020 bocinas delanteras tenemos un set de medios focal de dos vías tenemos ahí arriba el twitter ahí está bajo el medio pero así venía aquí venía agarrado y esto era la base original de la bocina simplemente el instalador anterior decidió cortar todo el centro y utilizar la misma base como un aumento como una base de montaje vaya simplemente quito la bocina así que así es como como queda ahí lo que estás viendo bueno lo voy a mostrar de este lado porque creo que se ve mejor es esa misma cosa que acabo de tirar por allá porque ya no me sirve de nada es una copia exacta de esa base de hecho estoy utilizando los mismos orificios de los tornillos de agencia si los alcanzas a ver para agarrarla contra la lámina y sellar completamente el espacio entre mi base de montaje y mi lámina así evito que cualquier tipo de frecuencia se me llegue a escapar creando un excelente 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 sellado tenemos el medio pero quiero que te des cuenta como ahí tenemos otra parte de la base de montaje es una base de montaje hecha en dos partes para darle el efecto que traía la base de montaje original o mejor dicho la bocina original posteriormente tengo mi medio y mi tratamiento acústico toda esta parte es sumamente importante y las personas no logran entender muchas veces cuán importante es que tengas un excelente sellado entre tu altavoz y tu lámina o qué tan importante es que tengas una base de montaje completamente diseñada bien hecha hay bases de montaje estándar de plástico abs que también sirven perfectamente sí perdón es que se me acabó el aire hay bases de montaje que sirven perfectamente para distintos usos pero cuando tenemos una base de montaje con unas formas medio extrañas pues se hace completamente a la medida se hace una copia de la base o de la bocina original para poder lograr una base de montaje que me quede súper súper bien utilizando los mismos orificios de agencia mi estéreo de pantalla o mi unidad de agencia por ahí ya viste todo el cableado es muchas veces no me gusta mostrarlo porque es cableado eléctrico como tal mi puerta pero quiero que te des cuenta como todo todo el cableado se pierde no hay nada de cableado que brinque que resalte que caiga si me explicó esa parte es sumamente importante de la parte de aquí atrás que es lo que tenemos acá tenemos déjame déjame paso para acá es que tengo una lámpara con la que estamos trabajando pero de este lado voy a quitar el flash de este lado ya tenemos mi cableado principal cuál es mi cableado principal es ese que tú ves ahí y si te das cuenta está agarrado al chasis no está suelto ni nada y como te digo bien exactamente con el mismo material anti flama desde la batería hasta la parte de acá atrás donde tengo otro blog de distribución con porta fusibles si tenemos un fusible independiente para cada uno de los amplificadores voy a alejarme un poquito amplificador que me va a controlar el subwoofer amplificador de cuatro canales que me va a controlar la voz un set de medios en la parte de adelante otro set de medios en la parte de atrás si tú te das cuenta dirás ok y cómo va a quedar armado toda esta parte de la cajuela nuestro cliente anteriormente como viste en el otro vídeo traía montados los amplificadores en el respaldo de hecho si te das cuenta ahí se alcanza a ver la forma de un amplificador qué fue lo que se le dijo al cliente sabes que eso no se ve muy estético que digamos lo hago cuando los clientes me lo piden cuando tenemos muchos amplificadores o cuando tenemos distintos componentes o más grandes por eso siempre soy de la idea de que si no tienes nada no compres nada asesórate mejor para ver qué componentes de menor espacio te sirven para poder hacer una instalación de excelente calidad y que quede oculta porque eso creo yo que es una parte sumamente importante así que aquí lo que estás viendo toda esta parte es todo mi cableado que sale directamente de los altavoces pero quiero que te des cuenta qué cantidad de detalle tiene el cable punto número uno utilizamos cableado 100% de cobre estos materiales que tú ves aquí con panza de víbora o tex flex es corriente y tierra si ahí va mi remoto aquí tienes todas mis bocinas que igual es cableado 100% cobre con sus respectivos ferrules en cada uno todo va para para allá ahí está mi bloque de distribución y esto que tú ves aquí es el cableado que va a ir directamente a mi subwoofer chécate cómo está también muy cuidado para que se me metice y la parte padre de todo esto eso que tú ves ahí es una base de montaje eso no lo traía el coche lógico es una base de montaje que se le fabricó después encima de esa base vamos a poner otra tabla vamos a hacer como un segundo piso como un sándwich para que me entiendas aquí vamos a poner otra base que se le tienen que poner unos aumentos ahí también porque porque el cliente quiere que todo el equipo quede oculto así que va a ir equipo llanta de refacción y después una tabla en la parte de arriba que de hecho es esa que está ahí todavía está en obra negra estamos trabajando con ella como te digo pero va a llevar la tabla en la parte de arriba y posteriormente va a ir la alfombra del cliente así que si tú abres la cajuela no se va a ver nada nada del equipo si nada de mi instalación aunque mi instalación se ve muy bonita muy estética no se va a ver si todo va a quedar oculto y mi cliente va a poder aprovechar al 100% el espacio de su cajuela quedando todo completamente oculto no va a haber calentamiento no va a haber detalle porque para hacer una instalación así se lleva mucho mucho tiempo en estarla detallando en estarla acomodando de estar poniendo cable por cable no es la misma cantidad de tiempo que me llevo en hacer una instalación de este tipo que cualquier persona se lleva en hacer una instalación de este tipo a hacer una instalación solamente pasando los cables y sin cuidado y sin sin nada por el estilo todo está sumamente cuidado ya he mostrado en otros vídeos de tiktok cómo se va metiendo todo el cable como todo mi cable va completamente oculto sí y aquí te podrás dar cuenta estás viendo las entrañas de la instalación de audio pero en cuanto yo termine ya no vas a ver absolutamente nada así que aquí va a quedar completamente oculto y pues así es como vamos con toda la instalación del león fr yo digo que el día de mañana ya lo estamos entregando ya un 90% de la instalación está terminado nos falta solamente la calibración el ajuste y unos detalles de armado de unas partes pero ya está casi casi terminado llevamos trabajando poco más bien dicho como dos semanas en este automóvil que es el tiempo promedio en este tipo de instalaciones por lo mismo de lo laborioso así del cuidado que les tenemos sí para que no exista ni un solo detalle recuerda que todas esas instalaciones van garantizadas así que si tú llegas a tener cualquier tipo de detalle puedes venir con nosotros con toda confianza y no se te va a cobrar un peso de más ni decirte oye sabes que es que eso no me compete a mí o algo por el estilo no nosotros damos una garantía de nuestro trabajo y por eso lo cuidamos tanto así que pues hasta aquí llegamos ya el día de mañana te muestro el vídeo final y el siguiente proyecto que tenemos ya nos llegó otra suzuki y en mí exactamente igualita a la que acabamos de terminar pero ya nos llegó otra que también va a quedar bastante bastante padre un concepto un poquito diferente va a llevar más insonorización que la otra o por lo menos en algunos otros lugares también insonorización completamente sq tratamiento acústico amplificador todo 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 va a llevar salir pues muy bien amigo amiga de youtube qué te parece cómo va toda la parte de la instalación todo lo que se le está haciendo a este auto está bastante padre verdad también te quiero dar una excelente noticia ya tenemos en puerta nuestro primer curso para todas aquellas personas que nos lo han estado pidiendo por medio de redes sociales oye rené cuando vas a dar un curso de que se va a tratar el curso te tengo una excelente noticia ya lo estamos terminando ya está el temario casi completo y quiero por favor escucharte quiero leerte quiero que me pongas aquí aparte en los comentarios de qué crees tú que se va a tratar este primer curso y sobre todo qué tema te gustaría que tomáramos por si es bastante interesante para una sección grande de personas lo podemos incluir en el temario si te preocupa si te interesa a ti estoy seguro que le interesa a más personas así que como siempre me despido te agradezco mucho ver nuestros vídeos mi nombre es rené te dejo nuestras redes sociales por la parte de aquí abajo proyecto mx auto boutique en google facebook instagram youtube tick tock si te gustan nuestros vídeos por favor dale like y suscríbete ya que los hacemos para ti cuídate mucho hasta luego